Me parece estupendo. Iniciar grabación. Inhabilitar. Directo a la puta. El 1 o el 2? El 1, porque ni siquiera he jugado el 1. GameStato. Configuración. Master Volumen. Back. GameStato. Opciones de la transmisión. Se fue la puta. ¿Cuál se fue la puta, loco? ¿De qué me perdí? De nada. GameStato. GameStato. En una mañana de hentai... Estoy tonto. Vale, le voy a dar click. Vaya mecánicas. Uf, con esto debe estar la mayoría de cajas. Me limpio el sutar de la frente con mi brazo. Puro cerdo, ¿no? Me han dicho. Y está. Mientras el camión del monstruo desapareció a lo lejos. Aunque era principios de abril y solamente comienzos de la primavera, el tiempo de hoy era bastante agradable. Había incluso un poco de calor. En fin, es un buen día para un nuevo comienzo. Y que hay un puto meteorito. Ya está. La pared exterior flamante tenía un aspecto occidental con un motivo predominantemente blanco y marrón. O incidencias, no lo creo. También había una gran ventana en la cual entraba mucha luz solar. Y finalmente estaban las palabras que mostraron el nombre de la pastelería. La Soleil. ¿No se llamaba diferente la pastelería? ¿O estoy yo tonto? En vez del apropiado artículo en frases le era la Soleil, que significaba el sol. ¡Fuck it! Ok, esto fue una señal de estimación del nombre de la tienda que alguien a quienes admiraba. A mi no waifu. Ahora que estoy solo y viejo y pobre y sin familia, tengo que dar lo mejor. Murmuro en voz baja para que la gente no crea que soy un puto degenerado. A partir de aquí, nadie me diría qué hacer. ¡Soy libre, papá! ¡Tómate esa! ¡Pedazo de bitch! Y va a empezar completamente de cero, a pesar del estatus del nombre de mi familia. Barres locos. Y todo lo que había sucedido hasta ahora. Barres locos. Decidiría mi camino y tomaría responsabilidad de mis acciones. Veinte hijos por el mundo. A cambio de esa libertad, no puedo culpar a nadie de lo que suceda. Veinte hijos. Aunque, estaba un poco preocupado. La idea de lo que vendría me hizo sonreír. Veinte hijos. Toma por culo. Muy bien. Yo me suicidaría muy fuertemente. En cualquier caso, será mejor limpiar las cosas. Tomo aire y recobro el anime. El animu. Entro recién... En la recién nueva pastelería. Que por cierto, le he puesto versión sin censura. Estupendo. Estupendo. ¿Qué son estas cajas grandes? No voy a pagar por esa. ¡Llévensela! Enfrente mí había una caja que no reconocía. De hecho, había dos. Puto ciego. Se fue a la puta mi renderizado. What? What is that? Oh, que se muestra... Se muestra el mouse. Déjame quitarlo. Déjame quitarlo. Captó a la cruzor. Y a la puta se fue. Agarrar absolutamente así. Si la tiras, tu compañía estará en problema. ¿Sabes? En plan de... No quiero... No quiero ser... Aquí un yonki amenazador. Pero si las tiras, te rajo la cara. Las advertencias estaban por todas partes. Eran muy molestas. Incluso si son suministros doraneados, no recuerdo comprar nada como este. Sexy el mouse. No está sexy el mouse, look. En primer lugar, eran cajas que parecían que venían de mi casa. Si son para pastería, es imposible que no recuerde comprarlas. No había etiquetas de la compañía de monedas tampoco. ¡Eran drogas! Explosivos. Únicamente habían esas etiquetas de la presencia. En plan, es bomba, no lo abras, estúpido. Y yo... Ok, las voy a abrir. Bueno, las abré cuando las... ¿Las qué? ¡Fantasmas! Bueno, me parece bien, tío. O con que solo es un gato, eh. Son problemáticos de rayos. ¡Va a ser takus de gato! Un gemido, tío. Me das mal, parece que eso le engañó. Pero mejor que Chocola tenga más cuidado. ¿Cómo se supondría callarme? ¿Qué estás haciendo, Chocola? Nos vimos en casa justo ayer, ¿sabes? Bitch. Bueno, cierto, supuse Chocola... Un poco loca, ¿no? En plan de... Más importante que eso, escucha. Los transportistas fueron muy malos. ¿Dónde te tocaron? Eran ellos los que estaban levantando a Chocola, ¿verdad? Sí. Claro. Ellos dijeron, esta caja es demasiado pesada. Está gordo, está gordo. Es el gato de Alex del capo, ¿vale? Personal animu. Chocola quería gritarle esto así de repente. ¡Hasta gordo! 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 Hazle un agujero a la caja y ya sabes. X3. Bueno, comparado al resto de mis cosas, eres pesada. Ignoro lo que dije. Ahí, en plan de... Chocola usó arañazo. Se podía decir que ella estaba siempre feliz y despreocupada. O más bien, ella se preocupaba solamente con lo que estaba enfrente suya. Bueno, supongo que es así como te escribirías a Chocola. Como un Neko Kawui. Mientras me preparaba para la mudanza, me preguntaba por qué no os veía a... Tú eres que hay tornillo a la verga, ya ves, tío. ¡Oye! Tú eres mi nuevo asistente. ¡Lalo de Neko! ¡Lalo de Neko! ¡Lalo de Neko! Mucho tiempo sin vernos, Masta. ¡Lalo de Neko! Vaya perro que soy. Mi nariz picaba porque el interior del camión de mudanza estaba polvoriento. ¿Dónde te tocaron? ¿Allá abajo? Porque estaba una vanilla aquí también. Donde sea que esté Chocola, yo también estaré. ¡Bitch! ¡Ay! ¡Yo, yo! ¡Somos inseparables, Mario, bitch! Además, a chicas gatos no les disgustaron los lugares estrechos. Y dijeron, esa caja es pesada, por lo que tened que cuidar con ella. A ti también, ¿eh? ¡Que estás gordo! ¡Estás gordo! ¡Ay! Aparece Alex el equipo. ¡Estás gordo! En cualquier caso, Chocola, Vanilla, ¡salid de aquí! Estaba al borde de... ¿De qué? De divanarme los sesos con la cantidad de cajas grandes que aparecieron de repente. ¿Qué fue la puta? En cualquier caso, Chocola, Vanilla, salieron de sus cajas. Y comenzó la noche de jamor intenso. ¿Por qué nadie coge el teléfono? ¿Por qué está...? ¿Pero qué está haciendo Shigure? ¿Cuál gotas de intentar llamar a mi hermana pequeña? Las lolis vienen por ti. No había manera de que Chocola y Vanilla pudiesen haberse mezclado con el resto de cajas en primer lugar. Por fuera, las chicas gato casi parecían humanas. ¡Casi! ¿Sabes? Es en plan de... No es que el 90% del equipo... No, casi. ¿Sabes? Pueden entender las palabras y ver con nosotros. ¡Casi! ¿Sabes? Pero más que humanos, las chicas gato eran más parecidas a los gatos. O sea, es en plan de... 90% se parecen a gato... Venga, que te den por culo. Después de todo, las chicas gatos tienen orejas. Y colas. Como los gatos. No. 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 Ellas eran gatos humanoides, genéticamente modificados. Comúnmente conocidas como chicas gato. En plan de... Ojo, aquí... Los nombres científicos, madre santa, Willy. ¿Qué estás haciendo aquí, compañero? Estos días, las chicas gato pertenecen a la sociedad. Como mascotas de familia o compañeros para personas. Quiero que ese día llegue hoy, gente. A mi hermana pequeña sí que le encantaba mimar a las chicas gato. ¡Fuck it! Mouse de mierda. Así que nuestra familia consta de 6 personas, incluyendo a Chocolate y Vanilla. En cualquier caso, no podían haberse enviado por correo ellas mismas. Enviar seres vivos a través de correo sería imposible. Por un lado, claro que no. Mira al youtuber que se envió a la playa mágicamente. Era imposible que mis padres me hubiesen ayudado con esto tampoco. Por tanto, solo podía imaginar que esto era algo hecho por Shigure. ¡El mal te posee! Vaya veo, entonces Shigure era una cómplice. ¡Violación! Se peta el audio. ¿Se peta el audio? ¿Se peta el audio? En el juego te explica que las chicas gato no pueden tener hijos con los humanos. Hombre, es normal. No, 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 no. Bueno, a ver, vista previa. Grabar en Audacity, iniciar grabación. Y por ejemplo... Escritorio. Uno, dos, tres. Y así, gente, es como se sincroniza el audio, básicamente. En todo caso, ¿no? Tuturututu. Bueno, en sí no se debería petar el audio, pero... Bueno, ¿no? Realmente le gusta el olor de la nueva ropa de cama y los muebles. Es más grande de lo que parece. Eso dijo ella. Perfecto para las habilidades del maestro. Eso dijo ella. ¡Vanina, por aquí! ¡Llevas un vistazo a la habitación! ¡Hora de violación! ¡Hora de violación! ¿Dónde? Desde donde está, sospecho que en una habitación, la cama nueva del maestro debe estar ahí. ¡La cama de los fluidos! ¡Nieee! No podemos perdernos eso. Vamos a acurrecarnos. Acurrecamiento reconocido. Eso está bien por mí. ¡Hora de violación! ¡Hora de violación! ¡Lol! Desbarazando toda la habitación. En plan de ¡Fuck it! Y ya está. Sin ningún tipo de malas intenciones, las dos chicas gato... ¡Sin ningún tipo de malas intenciones! ¡Horjita! Las dos chicas gato estaban corriendo por todas partes. Pues bien, la pasalería tenía lugares habitables en el segundo piso. Pasalería multiusos. Por lo que no estaba preocupado de si causaban un escándalo, ¿sabes? Por supuesto, ya no son más chicas gato pequeñas, tampoco. Así que no debería tener que preocuparme de ellas si se descontrola mucho. Y esto se va a descontrolar y se caen del segundo piso. ¡Ah, priorita la P! ¡Oh, la P! ¡La buena P! A ver, ya lo hago. Bueno, además de eso, busco el contacto de la agenda de mi teléfono. Residencia Mina... Mina, 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 Mina Duki. Bueno, ya dejé un mensaje seguro, por lo que me llamará después. O eso creí. Sin presionar el botón de llamada, puse el teléfono de vuelta a mi bolsillo. Ok. Bueno, no era realmente un tema que necesitaré sacar en este momento. Debería poder escuchar el Segure pronto, de cualquier modo. ¡Ay, fuck! Hemos acabado de acurrucarnos en la cama del maestro. La P. Boing, 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 boing. Bota, bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. En fin. Estoy tontísimo. La nueva cama es muy suave. Le doy un aprobado. Buen trabajo, chicas. ¿Gato tester? De camas. Rayos, tenéis todo el pelo revuelto. A Chocota le encanta cuando el maestro le acaricia la cabeza. Se siente tan bien. Como de rebote. Le doy un poco más de rebote. Es más. Configuración. Fuck it. Ahora. Eso está un poco mejor. Bien. Se siente bien. No tengo oficinas con eso. Puso en orden su cabello con el peine. Su suave cabello. Eso dijo ella. Se sentía bien como siempre. Las golpeó ligeramente en la cabeza mientras sus ojos se cierran. Entonces, ¿por qué están...? ¡Ah! Entonces, ¿por qué están estas dos escondidas entre mis cajas de transporte? Dijiste que no nos traerías contigo por lo que tuvimos... Por lo que no tuvimos elección. Chocota dijo que iba, por lo que me uní. ¿No tuviste elección? ¿Te dejaste llevar? Eso dijo ella. Y salió embarazada. En fin. Bueno, me... Me figuro que debe haber una razón. Pero, en cualquier caso, me recompongo y miro a las dos de nuevo. Escuchad, ¿vale? ¿Cuántas veces os tengo que decir que esto no es un viaje ni un picnic? Me mudé porque no tenía elección de volver ahí. De intención de volver ahí. Si estuvieras en casa, no tendrías niña de qué preocuparos. Figuro y las demás chicas gatos estarían ahí también. Las demás chicas gatos, ¿eh? Y Pijin, Don Makoto Nekil, sería mejor si ustedes dos se fueran a la puta. Y voló. ¡Terremoto! En fin. No es eso, es solo que... El estómago de Chocota está siendo rebelde. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Qué? El maestro se mudó muy temprano por la mañana, así que no hubo tiempo para desayunar. El sonido del estómago de Chocota rugiendo es lindo, de todos modos. Mientras escuchaba esas tontas excusas, echo un ojo al reloj y miro que ya son pasadas la una en punto. ¡Oh, wow! Ahora que pienso en ello, no he comido nada desde esta mañana tampoco. Bueno, ¿por qué no tenemos un almuerzo primero, entonces? ¡Terremoto! Entiende como siempre. Estamos en deuda. Estas dos serán tan despreocupadas como siempre. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Nia! ¡Nekopara! ¡Nia! Chau, chau, chau